hoy vamos a visitar la tienda chedrawi vamos a ver qué antenas tenemos por aquí esta marca no la conocía es la más marca x power aquí vamos a estar viendo los precios amigos y algunos modelos me agradó muchísimo esta tienda y muchos modelos de antenas he visitado otras cadenas pero creo que esta es la más interesante este kit de esterem se me hizo también interesante viene con una antena viene con un control remoto aquí tenemos otro modelo amigos de la x power es una antena para exterior una antena panel aquí son los precios te voy a dejar todos los precios para que veas si te hace falta una antena nada se busca de algo así pues creo que aquí es lo adecuado hace el creo que el último vídeo fui a walmart y bien poquitas antenas se me hace muy raro ahí tenemos otra antena digital todos vienen kits son son para interiores 237 pesos esta antena suena bien son son antenas para interior la pones a un lado de tu televisor y son para la ciudad son para interiores para lugares cercanos a los repetidores esta antena hace poco estuvo muy de moda todo el mundo hacía reseñas de ella la antena que tiene un imán la pones igual por ahí en alguna ventana algún lugar esas antenas de aro también son muy famosas esa antena que estamos viendo se pone encima del televisor parece una barra de sonido y también suena muy interesante pues esas son las antenas que vemos por aquí amigos si viendes en busca de un equipo nuevo la famosa antena de conejito es una antena disfrazada es el precio ahorita está con algún descuento y bueno esto lo que vemos por aquí eso es tienda chedrawi en ciudad de méxico y bueno antes antes de despedirme te voy a dejar estas imágenes aproveché para ver las antenas y aprovechó para algunas compras de aquí de tu casa y bueno te voy a dejar las imágenes de esa tienda por si no la conoces es la cadena chedrawi hay muchas tiendas de este tipo en ciudad de méxico si eres de otro país pues es lo que encuentras por aquí es una pues realmente es una bodega gigantesca muy bien surtida la verdad es que si buscas algo diferente afuera de walmart de ahorrara de todas esas tiendas creo que chedrawi es una buena opción hay muchísimos productos y bueno tengo las imágenes esto es ciudad de méxico esto es tienda chedrawi y yo soy héctor camacho te veo la próxima no olvides suscribirte nos vemos cuídate chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!